Berkner te presenta su nueva colección Click & Cook, ideal por su calidad y versatilidad. Gracias a su práctico mango extraíble, podrás sujetar y soltar sartenes y ollas con una sola mano. Y lo harás con total seguridad y sobre cualquier superficie. La colección está fabricada en aluminio forjado, con el grosor idóneo para distribuir y retener mejor el calor. De esta manera también lo notarás en el ahorro de energía. Además, Click & Cook dispone del revestimiento Multiclat, la piedra angular de la tecnología antiadherente de Berkner. Sus múltiples capas permiten alcanzar un efecto de liberación de los alimentos más homogéneo y más duradero. Nueva colección Click & Cook, para cocinar, hornear, servir y guardar en el frigorífico. Fácil de limpiar y fácil de almacenar, ahorrando hasta el 40% de espacio. Con Click & Cook por fin tendrás la sartén por el mango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!